Hola negros, soy yo, John Cena Antes de empezar este vídeo, un gran saludo para ti que estás viendo este vídeo, no sé cómo te llames, Martín, Juana, Pedro, Kokaku, vale verga, solo quise saludarte el día de hoy, haremos un tour por esta sexy y suculenta ciudad, el carro está que me espera, así que vamos allá. Bueno, les voy comentando que esta ciudad está de poca madre. Plantas bien desarrolladas, gráficos bien detallados, mierda hasta ya estoy sonando como narrador de trailer. Ok no, tal vez los gráficos no sean los mejores pero superan a los de Gunstar New Orleans. Bueno, después de un buen momazo, sigamos con el tour. Ok, creo que hay mucho humo en el carro, necesito aire. Sale negro, me voy a la verga, yeaniga, yeaniga. Como ven, esto tiene buena pinta. Me la juego 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Me la juego 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bueno negros, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado este tour, y nos vemos en un próximo vídeo locuendo, los amo. Antes de terminar este vídeo, les recuerdo que activen la campanita para que reciban notificación cada que subo vídeo, suscríbete si no lo estás y nos vemos, hasta la próxima.